Alquilé a Mirlo y me han derrotado sin piedad. En este vídeo te voy a explicar cómo... Recuerda que estoy regalando cartas de Splinterland en los mejores comentarios de mis vídeos que subo a mi canal de Treespeak que por cierto te lo dejo en la descripción de este vídeo. Ya sabes, ve allá, espera que suba este vídeo dentro de unas pocas horas y haz el mejor comentario. Mira el vídeo ahí porque voy a dar una clave especial para que la coloques dentro de tu comentario. El mejor comentario va a recibir una carta y eso lo hago en todos mis vídeos, en todas las publicaciones de Treespeak. Mientras más gente vaya a comentar, más voy a subir el valor de las cartas y más cartas voy a repartir. Así que te espero por allá. Gracias y continuamos con este vídeo. Estaba jugando mucho con mi equipo de agua y varios equipos de tierra me ganaron con Mirlo de cabeza. No tenía mucho que ver el Mirlo porque yo no estaba utilizando ataque cuerpo a cuerpo. Sin embargo, ponían varias cartas que anulaban mi ataque de magia. Incluso que hacían que fuera en contra mía. Y dije, tengo que usar esas cartas. Voy a apoyarme también en Mirlo para cuando me ataquen que no sea agua. Que me ataquen por lo menos en fuego o que me ataquen en vida. Poder ganarles también. No solo que me ataquen con pura magia. Sobre todo que eso es lo que más caracteriza al Sprinter de agua. Entonces alquilé Mirlo y las primeras partidas fueron un desastre total. Perdí todas. Iba perdiendo una consecutiva a la otra. No daba pie con nada. Y trataba de crear nuevas configuraciones en el equipo, en la batalla. Y siempre me ganaron con varios tipos de Splinter. Me ganaron con agua, me ganaron con fuego. Y la verdad es que estaba un poco desesperado, decepcionado, frustrado, molesto, arrecho. Y llegó un momento en que, bueno, vamos a de verdad pensar el juego. Creo que uno se puede confiar teniendo Mirlo. Y dice, bueno, ya teniéndolo voy a ganar todo. Y la verdad es que no. Es incluso mucho más fácil, creo yo, para lo que es bronce, comenzar con agua y hacer algunas estrategias con agua. Sin embargo, cuando vemos que nuestro atacante ha venido jugando pura agua, podemos matarlo, derrotarlo fácilmente con el Splinter de tierra. Así que hay que pensar bien las jugadas. Y ya cuando llega uno a estos niveles de rating, a 2400, 2700, después de 2500, hay que pensar bastante la configuración. Entonces vamos allá, vamos a mostrar todo lo que perdí, cómo me derrotaron sin piedad. Y bueno, y al final, cómo logré darle la vuelta, pero van a ver una sorpresa, algo verdaderamente diferente que hice. Así que este video se trata de cómo derrotar a Mirlo. Bien, vamos con la primera. Yo pongo mi configuración porque lo primero que coloco es ese tanque que se me hace muy, muy, muy económico. O sea, hablamos de, del tanque Phylet Summoner, que tiene ese reflejo mágico, pero él no puso ni una sola carta mágica, así que no me sirvió de nada. Uso muchísimas, muchísimas, lo que es flechas y eso para mí es fatal. Sobre todo con, con esta que me estaba debilitando y todo, el Fire Elemental. El primer tanque, pues, se murió, aunque todas mis cartas ya estaban muy debilitadas. Fueron cayendo una tras otra, gracias a todas las flechas que tiene. La verdad, y que usando puros tanques, y fíjense que no, no tuvo mayor resistencia, a pesar de que su primer tanque era, era bien debilitado, gracias a mi Mirlo. Pero con todo ese poco de flechas, cuál pudo haber sido mi error aquí también, es que no tenía ninguna, ninguna carta que atacara para, a distancia, que atacara más allá del, del primero. Y bueno, eso a mí, para mí, no fue beneficioso, todo lo contrario, contraproducente totalmente. Y aquí vemos como incluso magia me vence. Magia y teniendo unas cartas muy sencillas, las propias cartas que trae el juego, no tienen ninguna carta en especial. Son cartas todas comunes, y no tienen un gran ataque, pero fíjense cómo me fue debilitando. Yo fui matando bastantes cartas de él, la verdad, es que parecía que iba a ganar. Y la verdad es que hay, hay dos pelones, porque esta carta posee una habilidad de voladora, y fallaron esas dos, y gracias a ese fallo, pierdo la partida. Por ese fallo, por ser voladora, porque fueron dos fallos de ataque, ¿no? Entonces vemos como, ni con magia. ¿Qué pasa aquí? Yo pude haber puesto el honguito de segunda, y debilitaba. Le restaba un ataque de magia, y no me iba a poder atacar nada. O sea, su ataque de magia no me iba a hacer nada del unicornio, porque tiene defensa contra magia. Entonces, con uno, no le causas ningún daño. Yo no puse el hongo, porque el hongo iba a quedar en una posición que si un snipe me atacaba, pues lo mataba rápido, porque el hongo tiene solo tres de vida. Y bueno, aquí vemos como vengo y pongo el hongo, porque cuando yo veo este, veo que está usando mucha magia. Y digo, este me va a atacar con magia, entonces le pongo el hongo, porque yo pensaba que me iba a atacar, que me iba a jugar con agua, y resulta que me cambió, me cambió la partida. Se puso fuego, y la verdad es que yo no sabía que fuego podía vencer tan fácil a lo que es tierra. Sobre todo porque en fuego, este se muere ahí mismo, el oportunista muere de una vez, en el primer ataque ya muere. Pero fíjense como enseguida la primera, mi primer tanque, no hace prácticamente nada. Vean como cuando el hongo, el mushroom, queda en la segunda posición, lo matan rapidísimo. O sea, cualquier snipe con fire elemental, lo matan ahí mismo, esta también, la que iba a curar a mi unicornio. Y ya después muere fácil, no importa que el de él también se muera, gracias a lo que es mirlo. Pero igual no lo mata porque tiene esta habilidad, así que no le quita dos, sino le quita uno. Es un buen tanque, y bueno, ya ven como es una buena estrategia para luchar contra tierra. Por supuesto que otra vez, aunque también en esta partida, tenía una que atacaba a snipe, pero no logró mucho. Porque colocan esta, que baja uno, el goblin shaman, lo colocan de segunda. Y entonces ahí se entretiene bastante lo que es el snipe, ¿no? Así que hay que buscar también cartas que maten a esas flechas que están por allá arriba. Otra vez, me toca lo mismo. Fíjense que la misma configuración, flechas arriba, colocan en lista, como que para causar algún daño, quizás para matar a una de las cartas. Porque saben que prácticamente esta va a morir en el primer ataque. Pero me está matando. Fíjense que me mata la que tiene snipe, que podía con esta. Ahora yo me quedo todo contra el tanque de primero, mientras él hace fiesta arriba. Incluso le puse una carta que repele lo que son las flechas, pero son tantas flechas que no logra repelerlas todas y la matan. Entonces, esa carta es muy útil. La verdad es que la recomiendo muchísimo para comprarla inclusive. Esa carta de tierra que repele las flechas, la que vieron que mataron antes del unicornio. Pero en este caso tampoco puede. Son demasiadas flechas. Es mucho poder a distancia. Y es un gran tag que incluso que se defiende contra Mil. Entonces, vean aquí. Esta es la última partida. Y dije, no, bueno, voy a cambiar la estrategia. Vi que el contrincante estaba jugando Milo. Y dije, bueno, ahora yo le voy a ganar Milo. No usé lo que es el fuego, que me venían ganando muy bien con fuego y las flechas. Dije, voy a usar algo diferente. Sabía que iban a colocar a Hoodknife, que es la que cura a la primera carta. La primera carta también tienen ese Flesh Golem que está en dorada, nivel 3. Tiene también curación propia. Así que tenía doble curación. Iba a ser muy difícil matarla. Así que, apuro, había que matar a esta. Había que matar por acá arriba porque si no, no iba a poder, no iba a tener oportunidad de nada. Este tanque es genial en lo que es muerte. Dije, voy a usar muerte, pero tenía que usar muerte con este, con el Oswe, Oswe. Se llama, creo que se llama así. Este Summoner en muerte que repele el, da la habilidad, todas las cartas de repeler el ataque de magia. Así que dije, con esto voy a repeler toda la magia porque yo vi que venía usando a Woodknife, a esta niña que cura todo lo que hay aquí. Y esta es lo primero que hay que matar para poder seguir avanzando. Además que también pudiera tener otras cartas como el Honguito que también es de magia y esta que también puso el Goblin que también lo colocó y tenía que matar esas cartas. Así que, bueno, lo que hice fue poner este Summoner, poner este adelante. Solo tiene uno de maná y tiene cuatro. Entonces, fíjense lo que puse, esta configuración. Bueno, puse todas estas cartas, tres cartas, que le está costando bastante oportunidad. O sea, son varios turnos para matarlas, porque esta carta me va a disparar aquí. Y para vencerla, como tiene uno solo, le va a costar cuatro veces. Pero en esas cuatro veces ya esta está muerta. Esta que tiene Sneak, porque le va a repeler la magia. Así que, estas dos van a atacar acá. Y les va a costar, porque son tres cartas. Además, la primera tiene cuatro de vida. Mientras tanto, coloco esta, que es mi legendaria, la legendaria que yo tengo en muerte. Y va causando bastante daño aquí. Por supuesto, con las dos sanaciones no iba a poder. Pero con una sanación, sí va a poder. Le va a ir restando vida, siempre y cuando este quede viva también, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla la pelea. Van a ver cómo van a ir muriendo lo que tiene arriba, porque me va atacando con magia. Y voy repeliendo esa magia. Así que, lo primero que hace es este, atacarla y ya. Y listo. El Snipe lo mató. Entonces, esta va siendo debilitada. Esta le va a atacar aquí. Le va a quedar uno. Y en el próximo... Ah, no. Ya, de una vez. La mata completamente. Además, este va disparándole. Son cinco de ataque contra la sanación que tiene. Y además, este va subiendo. Subiendo también todo lo que es su vida. No va a lograr terminar con su vida, porque siempre va a ir restableciéndose por cada ataque. Y entonces, finalmente muere teniendo Mildo. Es una buena estrategia. Sobre todo cuando vean que está usando esas cartas y puedan también infringirle daño desde atrás con flechas. Muerte también tiene unas cartas muy interesantes con ataque a distancia, con unas flechas muy poderosas, con bajo maná de cuatro, de tres, de cuatro, con dos de potencia en flechas. Así que pudieran estar ganando bastante bien con lo que es uno de muerte si colocan ese invocador para que les repela el ataque de magia a todas estas que vaya a poner. Que seguro va a poner que es a esta niña que sana al principio, que es muy típico. Esa configuración es muy típica que poner el unicornio de primero, lo que es en tierra, poner el unicornio de primero y poner esta niña que no la ponen de segundo porque enseguida un snipe la mata rapidito, pero si la ponen de tercera o cuarta. Y para eso es importante ese invocador porque así esté cubierta, que no esté en la segunda o estén en la última posición donde un snipe o un snipe la pueden herir, así está en el centro protegida, va a ir debilitándose gracias a todo ese repelimiento de magia que se va a hacer. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video de, bueno aquí estamos aprendiendo cómo ganar a Mirlo o cómo perder con Mirlo, en este caso cómo perdí yo con Mirlo, aunque al final dije, no bueno voy a jugar yo contra Mirlo para vencerlo. Ya después comprendí mejores estrategias de jugar, de batalla, siempre tratando de derribar a todo lo que son las flechas, por supuesto, y la verdad es que Mirlo es una carta muy poderosa y pude ganar bastante. Me ayudó, pero siempre es bueno tener otro splinter complementario, porque cuando tú ves una configuración que están usando puede dañar bastante a lo que es Mirlo y es bueno tener uno complementario como el de agua o de repente simplemente con solo alquilar ese summoner y ese tanquecito en lo que es muerte, pues ya pueden defenderse bien del Mirlo. Y no cuesta nada, o sea, eso no le va a costar más de 5 deck las dos cartas al día. Así que es una buena defensa, sobre todo para el bronce y bueno, lo que son batallas bajitas. Gracias, nos vemos en el próximo video.